Definitivamente no se puede simplificar ni anular, bajo concepciones de ataques ad hominem, argumentaciones que deben todavía ser vertidas en una confrontación de ideas. Pero, curiosamente, el feminismo es utilizador experto de hacer ataques ad hominem per se, lo cual destruye precisamente el debate ideológico y político. Es raro que justo una vertiente tenga a un reconocido afiliado nazi como Schmitt, dentro del marco de teóricos que nutren su especificación antineoliberal. Porque su contraparte feminista, que es la otra contraparte que es liberal, en el sentido económico de la palabra, es considerado como sector aliado, lo cual genera una ruptura de las conceptualizaciones trotskistas, porque, en este caso, muy puntualmente, se alían al bonapartismo feminista para enfrentar a la izquierda. Lo cual es todavía más atroz que romper el teorema trotskista de que uno se puede aliar a los bonapartistas para enfrentar a la derecha, pero nunca a la derecha para enfrentar a los bonapartistas. En este marco de situaciones de discusión política, yo entiendo que se me considere a mí una mente peligrosa para las finalidades operativas de cierto ejercicio de poder que algunas personas quieren realizar a través de simplemente tener una identidad sexual como canon de poder que garantice un estatus de poder autónomo e inmediato sin presentación de ninguna idea. Pero yo lamento enormemente que esas ambiciones y deseos sean desbaratadas por esta descripción que hago de errores políticos que luego sufrimos todos por antojo de que algunas personas se creen que por tener vagina ya o por ser transexuales o por ser gay ya pueden decidir sobre la vida política de todas las demás humanidades. Porque en todo caso, eso ya existía antes cuando algunas personas por tener una sotana o por tener un gorro militar o unas botas creían que podían decidir por la vida política de todas las demás inteligencias e ideas en pugna. Entonces, lamento mucho desbaratar el estadio ampuloso de retórica pomposa en la cual entran algunas mujeres alocadamente febriles a luchar contra la nada porque sinceramente para defender el enfoque que la porción de mujeres que critico defiende verdaderamente no tienen enemigos reales por una cuestión de marco posicional y de multisectoriales convenios que además tienen una trascendencia histórica que no viene al caso reflejar todo el tiempo pero que estaría bueno no olvidar. En ese sentido digo, hay que tener en cuenta todas las discusiones que he planteado y cuáles son los resultados de las mismas. Ahora, qué interesante y qué diferente sería y qué es, de hecho cuando una mujer puede asumir que para la existencia de que un feminismo de izquierda pueda ser llevado a cabo a una realización real debe poder recordar la frase de Saramago ¿no? Cuando la izquierda cuando la derecha se corre para un lado o se corre para el otro sigue siendo derecha pero cuando la izquierda se corre de una razón ideológica de izquierda y de una razón social deja de ser izquierda ¿no? Digo, parece que se les pierde del mapa ideológico un concepto muy antiguo y que es altamente reconocido en el campo popular en ejercicio práctico lo sabemos muy bien cuando un gremialista nace de de un sector clasista y combativo y se termina aburguesando y luego y luego termina convirtiéndose en un burócrata ¿no? O sea, ahí tenés el caso el ejemplo más acabado de de cuando una izquierda se corre para un lado deja de ser izquierda y la derecha se puede correr para cualquier lado que nunca va a dejar de ser derecha ¿no? lógicamente todas las situaciones en la vida y en el mundo de las teorías y de las prácticas tienen sus excepciones que confirman la regla o sus excepciones atípicas que bueno sabemos que se llaman excepciones precisamente porque confirman reglas o confirman un estadio de de situaciones que refleja que son atípicas situaciones minoritarias ante una mayoría constante de situaciones que siempre salen de otro modo entonces digo ¿no? no sé habría que olvidar demasiadas cosas de la historia política y de la y de la historia vivencial humana para considerar que hoy en día hay una mente brillante que está conduciendo a las izquierdas por el mundo y que las está llevando a lo más alto de sí mismas y a su expresión más exitosa y más acabada o que la vida humana está siendo llevada al mejor estadio de las ciencias políticas porque el ser humano nunca ha vivido tanto bienestar ojalá fuese cierto pero no es el caso entonces digo si ante toda la debacle no pueden hacer ningún tipo de ninguna clase de autocrítica la puta madre que los remil concha parió que carajo necesitarán para tener autocrítica ¿no?